Verte de pie y caminando así, es que me alegro de verlo. Bueno, ¿qué es lo que os trae por aquí? Tengo algo que pedirte. Una vez, un dron pequeño vino al bar. ¿Un dron? ¿Te refieres a Digger? El dron oyó cantar a Enya, dijo que reconocía la canción y después se fue. He hecho todo lo que he podido, pero no consigo dar con él. Eve, siento mucho molestarte con esto. Si tiene algo que ver con mi memoria perdida, ¿crees que podrías obtener más detalles del dron? Digger debería estar en Sion. No será complicado averiguarlo. Gracias a Dios. Te avisaré en cuanto averigüe algo. Mientras tanto, deberías volver. Mejor estar a salvo. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Digger. Gracias. Gracias. La información. La información tiene que ver con la canción de Enya. Adquirí estos datos en una ubicación llamada la ópera. Ahora se conocen como las ruinas enterradas. Ya te he dicho todo lo que le he dicho a Enya. Vale. Creo que todo empieza a cobrar sentido. Gracias, Digger. Me alegra haber sido de ayuda. Vuelve alguna vez. Gracias. 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 Máquina Madama. Actriz principal. Actriz artificial. Enya. Las fuentes analógicas de transmisión de información no son del todo fiables. Esta persona se parece mucho a nuestra Aenia. Se llama igual y todo. Máquina Madama. Centro de Arte de Eidos. Información sobre la hora, presentador, organizador y patrocinadores. Público objetivo, cómo verlo. Entradas adjudicadas por orden de llegada. Parece que después de la actuación hubo una sesión de autógrafos con las estrellas. Hasta tenían una tienda de recuerdos dentro del centro de oro. Parece que... Esta canción, la letra, varía un poco. Puede que esté en alguno de los recuerdos verdaderos. Cambiemos de tema. Aenia, la gente que te rodea... Sí, sí, sí. En cuanto a estudiar mi niño, me pregunto cómo serías. Cuando dices cantar, te refieres a más allá del destino. Y socialista, nunca pensamos que estar más en la ley. Hay gente que ha dicho que tras escuchar la obra maestra, solo quiere averiguar quién es él. Ahora mismo, en el centro de arte, no se pierde a otra. Presencia el arte de los miembros de la compañía. Con la sensacional y excepción. ¿Cuál será el destino? Está en marcha un sorteo para participar en el evento. Esto es un sistema de seguridad analógico. Veo una cara conocida. ¿Esenia? Aquí también hay algunos de ellos. Veamos. Voy más allá del destino. Por lo que he entendido hasta ahora. Es tal y como dijo Digger. Esta Aenia y la de Sion son la misma. Más allá del destino. Veamos. Nuestras tarjetas de memoria almacenan lo más importante en los lugares más profundos. El hecho de que esa canción fuera el único recuerdo de Aenia demuestra lo importante que es para ella. ¿No basta con eso? No quiero que... Venga, vámonos de aquí. Bueno, vale. Vamos. Vamos. Eve, ¿qué tal ha ido todo? Bueno, he encontrado información importante gracias a Digger. Es sobre ti. Sobre tu vida anterior. Quizás solo sean conjeturas. Pero diría que Digger tiene razón y averiguó el título de tu canción. Te escucho. Antes eras artista dentro de un grupo de artistas. Y esta ha sido la pista más importante. Protagonizaste una obra llamada Máquina Madama. La canción que cantabas en ella se parece mucho a la que cantas ahora. Más allá del destino. Es el título. Más allá del destino. ¿Es eso? Sí, aunque es una parte de un tozo mayor. Está bien. Es suficiente. ¿Estás... ¿Estás segura? Tengo más información. Más allá del destino. Mi yo del pasado podría estar metiéndome prisa con esas palabras. Intentar reconciliarme con el pasado que he perdido. Y aceptar lo que tengo ahora. Parece que mi obsesión ha causado problemas a demasiada gente. Pero ahora tengo a alguien que me está cuidando. No es eso lo único que importa. Bueno, supongo que tienes razón. Y... Te lo agradezco. Has hecho mucho por nosotros. Vale. Coge estos datos. Lo que está almacenado ahí te ayudará a recuperar más allá del destino. Vale. Gracias, Steve. Disculpa. Pero puedo pedirte... Que me cantes la canción. Oh, me encantaría. Pues, tú te buscárgache. Pues, yo estoy... Aquí te buscárgache. T Windows. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!